Bienvenido a mi casa, entre libremente y por su propia voluntad, pase sin temor y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo. Si os gusta Drácula, este vídeo es para vosotros. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vamos allá con el segundo vídeo del especial de Halloween. Y ya que el domingo pasado, aunque fue totalmente sin planificar, estuve hablando de novelas de casas encantadas, hoy quería traeros un vídeo en el que habláramos sobre vampiros, pero vamos a centrarnos exclusivamente en el rey de los vampiros, en Drácula. Y vengo a recomendaros novelas que tienen alguna relación con Drácula o que si os ha gustado Drácula seguramente vayan a encantaros. Así que si os gustan los vampiros y más importante aún, si os gusta Drácula, este vídeo es para vosotros. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de novelas de vampiros, pero vamos a tener como foco la novela escrita por Bram Stoker y publicada en 1897, que se llama Drácula. Drácula yo creo que es la novela de vampiros más importante jamás escrita y desde luego que me parece que es la novela de vampiros que hizo que este mito, que esta criatura llegara a tener la importancia y la relevancia cultural que tiene hoy en día. No voy a extenderme mucho, que sepáis que hay dos reseñas en mi canal sobre Drácula, os voy a dejar la más reciente aquí porque creo que es la mejor. Pero bueno, en Drácula nos encontramos con un grupo de jóvenes ingleses que tienen que hacer frente a una extraña enfermedad, que es el vampirismo, y es que el conde ha conseguido llegar de Transilvania a Londres y está poniendo en peligro a sus seres queridos. Y bueno, básicamente a lo largo de toda esta novela nos vamos a encontrar con la cacería del vampiro, con estas personas, con estos jóvenes ingleses, intentando dar caza a este monstruo que se ha metido en sus vidas y amenaza con destruirlo todo. Es una novela que está escrita de forma epistolar y hay algo muy curioso, y es que a pesar de que Drácula es quien le da el nombre al libro, no tiene ningún peso en la narración, no sabemos nada desde su punto de vista, sino desde todos los demás, básicamente desde el punto de vista de toda la gente que está intentando acabar con él. Me parece que es una novela imprescindible para los amantes de terror y para los amantes del gótico y sobre todo para los amantes de los vampiros, así que imagino que la habréis leído, pero si no, pues bueno, es mi primera recomendación. Y tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de novelas que tienen algún tipo de relación con Drácula y que creo que pueden gustaros muchísimo, y en este caso quería empezar por Carmilla. La relación entre estas dos novelas es más temporal. Carmilla es un poquito anterior a Drácula y sirvió de inspiración para la novela de Bram Stoker. Creo que tiene bastante relevancia y es interesante leerla para ver de dónde fue bebiendo Bram Stoker para crear a su monstruo. Es un libro mucho más cortito de los que se leen de una sentada, de tirón, en una tarde está leído. Y bueno, creo que capta la esencia a la perfección de esta criatura que acabó perfilándose más completamente en Drácula. En Carmilla nuestra vampiresa es una joven, es una muchacha, que llega de pronto al esclos en el que viven Laura y su padre. Y bueno, hay una enfermedad que está asolando a los alrededores y que poco a poco va a acabar afectando también a Laura. Y esto hará que su padre, junto con otros hombres, empiecen a plantearse la posibilidad de que no sea una enfermedad, sino sea el ataque de un vampiro. Y la novela acaba, igual que Drácula, con la caza del vampiro. Lo que pasa es que tal y como os he dicho, pues es mucho más breve, se lee mucho más rápido. La verdad es que creo que Carmilla es mi novela de vampiros favorita, así que os la recomiendo muchísimo. También tiene reseña en el canal y también la vais a tener ahí arriba. Vale, a continuación quería hablaros de esta novela, que fue nuestra lectura conjunta de Halloween del año pasado. Y que además la podéis escuchar en formato audiolibro en Podimo. Os voy a dejar el enlace de Podimo aquí debajo por si queréis probar. Y con ese enlace tendréis 30 días de prueba gratuita para escuchar audiolibros. Y este está en Podimo. Además, este es un buen tocho, es un libro largo. Pero a mí me gustó mucho. Además está escrito por uno de los descendientes de Bram Stoker, que es Dacre Stoker. Seguramente lo he dicho mal. Y también está escrito por J. de Barker. Es una colaboración que hicieron los dos autores. Y en esta novela hace como un poco de metaficción, ya que nos va mezclando la historia de Bram Stoker, su historia real como persona, con el mito de Drácula y cómo fue creándolo. Y es que hay algo muy interesante. Y es que la novela de Drácula que nos ha llegado a nosotros no es el borrador original que Bram Stoker envió a sus editores. Sino que tuvo que sufrir muchas modificaciones. Porque bueno, una de las peculiaridades de este manuscrito original era que Bram Stoker lo planteaba todo como si fuera real. Para él, Drácula era real. Todo esto estaba pasando de verdad. Y existía el peligro, el peligro tangible, de que el vampiro llegara a Londres y supusiera la ruina para mucha gente. De hecho, al final de su vida, Bram Stoker acabó trastornado pensando que le estaba persiguiendo un vampiro. Pero bueno, de esto hablé un poquito en este vídeo que os dejo aquí en la i. Que era un poquito de salseo literario. Si os gusta el chisme, ese vídeo os va a encantar. Que relacionaba las vidas de Bram Stoker y de Oscar Wilde. Y esa especie de triángulo amoroso que hubo entre ellos. Así que bueno, ahí os lo dejo. En fin, que esta novela hace esta especie de mezcla entre la vida de Bram Stoker y su creación que es Drácula. Y lo hace así de una forma muy amena y muy original. Y nos encontramos pues básicamente con el joven Bram y con algunos de sus hermanos tras su encuentro con un vampiro. Que era su niñera de la infancia y que los, bueno, los estuvo cuidando y protegiendo. Y otra fuerza mucho peor que al final del libro, vamos a saber quién es. Es una novela que yo tuve pegas con ella ya que está narrada de forma epistolar. Pero no me parece que les saliera demasiado bien en este homenaje a Drácula. Sin embargo tiene algunas escenas que son realmente escalofriantes y que os aseguro que se quedan grabadas en vuestra mente. Y que van a haceros soñar. Aquí hay una escena en la morgue que a mí me pareció que era espectacular. Así que en fin, si os gustó Drácula y si queréis saber un poquito más de la historia y un poquito más del autor. Pero sin ponernos a leer una biografía o un ensayo. Pues creo que este libro, Drácula, el origen puede gustaros mucho. Yo no tengo el libro y no lo he leído. Pero tengo entendido que la versión que se publicó en Islandia de Drácula, creo que se llama Los poderes de la oscuridad. Sí que contiene algo muy parecido a ese primer manuscrito que escribió Bram Stoker. Así que es otra recomendación pero no lo he leído. No lo tengo de momento en mi poder. Así que no puedo decir nada al respecto. Pero vamos, que a mí esta novela me gustó mucho. Y creo que es ideal para esta época. Si os gustó Drácula pero queréis algo mucho más ligero. Y con menos carga de la caja del vampiro y un poquito más de romance. En tal caso creo que puede gustaros Un legado de sangre de S.T. Gibson. Esta novela es una especie de retelling del clásico de Bram Stoker. Pero contado desde el punto de vista de las novias de Drácula. Y aquí una vez más nos encontramos con una novela. Que está escrita de forma epistolar. En cuanto está escrita a modo de carta. No hay varios narradores, solo hay uno. Una vez más nos encontramos con una novela. En la que Drácula no tiene ningún tipo de poder en la narración. No es más que el antagonista de la historia. Aquí las protagonistas son sus novias. En primer lugar Constanta. Que es la que nos cuenta la historia. Es nuestra protagonista y nuestra narradora. Y nos va a ir desvelando cómo fue su vida con Drácula. Desde el momento en el que él la convierte hasta el final. Y esta especie de novela está escrita con cartas a modo de confesión. En la que ella nos explica por qué hizo lo que hizo. Y por qué tomó las decisiones que tomó. A ver, la relación con Drácula. Pues hay una relación ahí. Es bastante más ligera. Pero de verdad que es una novela que se disfruta. Se lee muy rápido. Y sobre todo si queréis que tenga unos tintes de romance. Pues bueno, creo que esta novela puede gustaros mucho. Y va a encajar perfectamente en esta temática de vampiros. Así como un poco más light. No tiene una escritura pesada. No tiene una lectura larga. De hecho, a pesar de que tiene 250 páginas casi. Se lee del tirón. Se lee muy fácil y muy ameno. Así que bueno, que sepáis que os la recomiendo. Sobre todo si vais más justos de tiempo. Creo que puede ser una muy buena opción para leer este Halloween. Ahora quería pasar a recomendaros dos novelas contemporáneas. Que yo creo que son fieles reflejos de lo que Drácula fue en el momento. Y creo que son novelas que han sabido coger el mito del vampiro. Creado por Drácula. Y trasladarlo a la época moderna. Ya sabéis que yo creo que ahora mismo el mito del vampiro. Ha seguido por dos caminos distintos. Por un lado tenemos a lo que creó Drácula. A este vampiro que es un monstruo. Este vampiro que es algo a lo que hay que temer y hay que destruir. Porque si no nos va a destruir a nosotros. Y por otro lado tenemos la vertiente del vampiro que es un caballero victoriano. Al que, pues bueno, quieres en tu cama. Nos vamos a olvidar de ese lado. Y vamos a ir a por el vampiro monstruo. Y el primero de todos que quería recomendaros es El misterio de Salem's Lot de Stephen King. Esta es una de mis novelas favoritas del autor. De verdad me gustó muchísimo. Mirad la cantidad de post-its que le puse. Y creo que hace una buena, muy muy buena adaptación del mito de Drácula. Ya que más o menos yo creo que replica el formato de Bram Stoker. Y a fin de cuentas, si ya le funcionó a Bram Stoker, ¿por qué no le iba a funcionar a Stephen King? Evidentemente le funciona. Nos encontramos con que ha llegado un misterioso par de hombres a un pueblecito de Maine. Que han abierto una tienda de antigüedades. Pero tras su llegada ha llegado también la catástrofe. Y es que uno de ellos es un vampiro y va a intentar hacerse con el control del pueblo. Y bueno, nos encontramos con un grupo de personajes que descubren lo que está pasando. Obviamente esto en el siglo XX es difícil de procesar. Es difícil conseguir que mucha gente te crea, ¿no? Decir, esta persona es un vampiro. Así que bueno, nos encontramos con estos personajes que están solos ante este hecho. Y que saben que tienen que ponerle fin, saben que tienen que plantarle cara. Porque si el vampiro se hace con el pueblo, más adelante puede hacerse con todo el país. Y esto sería muy peligroso. Así que nos encontramos con un vampiro que es monstruoso, que es aterrador, que es muy peligroso. Y con un grupo de personas aparentemente indefensas que no les queda más remedio que hacerle frente en esta pelea tan desigual. A mí me pareció increíble, me parece que está muy bien hecha. Además creo que es una de las novelas que explica de forma más realista lo que sucedería si realmente llegara un vampiro y se instalara en tu barrio. Sería catastrófico, sería muy rápido el contagio, por así decirlo. Y creo que esta novela de Stephen King hace un muy buen reflejo de ello. Y desde luego que es una muy buena, no diría versión de Drácula, pero que coge esa inspiración y que sabe trasladarla muy bien. En este caso creo que sería a los años 70, más o menos. Así que bueno, súper recomendable, sobre todo si os gusta Stephen King y no la habéis leído todavía, yo lo recomiendo. Además, acaba de salir una adaptación que si no me equivoco está en Max y que si bien es cierto que se toma bastantes licencias con respecto al libro y que todo transcurre demasiado rápido, yo creo que habría quedado mejor dividida en dos partes. Pues la verdad es que a mí me gustó, creo que hace una buena adaptación de lo que es la novela. Y sobre todo me gustó el final que tuvo porque no sabía cómo iban a hacerlo el final del libro, pero me pareció que lo adaptaron bastante bien. Y bueno, dentro de este mismo tipo de novela quería recomendaros también la guía del club de lectura para matar vampiros de Grady Hendrix, ya que creo que sigue una vez más esta estela de Drácula. Tenemos a un misterioso hombre que llega al barrio residencial en el que viven nuestras protagonistas y que bueno, se los va ganando a todos, los va seduciendo a todos, hasta que de pronto nuestra protagonista descubre que realmente este hombre es un vampiro y que la está poniendo en peligro a ella, a sus hijos, a su familia, a sus amigos y a todo el mundo que quiere. Así que va a tener que luchar contra él, va a tener que intentar cazar al vampiro. Lo que más me gusta de esta novela es que el propio Grady Hendrix dijo que la escribió pensando en cómo sería si su madre se tuviera que enfrentar al conde Drácula y creo que está muy bien captado. Nuestras protagonistas son madres y son amas de casa y tienen un club de lectura y ellas están solas ante este peligro, nadie las cree, pero ellas saben que esto es real, saben que están amenazadas ellas y sus hijos y tienen que hacer cualquier cosa con tal de salvarlos. Y me parece que está también muy bien llevado y muy bien adaptado el vampiro de Drácula, este vampiro cruel, este vampiro peligroso y sellento de sangre, a un periodo más contemporáneo. Allí estén realmente escalofriantes en esta novela. Y bueno, esta descripción tan peculiar del vampiro de Grady Hendrix, la verdad es que a mí se me quedó grabada en la mente, así que bueno, si os gusta el autor, tenéis que leer sí o sí Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, porque de verdad que creo que no tiene ningún desperdicio. Y ahora bueno, me quedan dos novelas por recomendaros, que son dos novelas que yo todavía no he leído, pero que quiero leer a ser posible este año. La primera es Nosferatu, la novela. Es como una especie de adaptación del guión de la película y la película Nosferatu está basada en el libro de Drácula, saca su inspiración de ahí. Así que bueno, siendo que va a haber un remake este año, a finales de año, del director de la bruja y del director del faro, pues yo tengo muchísimas ganas de ver esa película, digamos que es mi película más esperada del año. Y me gustaría poder leerme esto antes. Está novelizado, pero también hay partes al final que están sacadas como del guión de la película, así que me parece súper interesante. No lo he leído, tal y como os he dicho, es una de mis próximas lecturas a ser posible. Y nada, os la comentaba por si os interesaba. Se llama Nosferatu y es de Antonio Muñoz Maestro. Y la otra novela que quería leer este año... Bueno, la idea era que hubiera sido nuestra lectura conjunta de Halloween, pero al final votasteis por Cementerio de Animales, así que creo que la leeré yo en noviembre. Es la historiadora de Elizabeth Costova. Esta novela, si no me equivoco, es una mezcla entre Dark Academia y el gótico de Drácula, ya que nuestra protagonista, pues, se encuentra los papeles de su padre o su abuelo, que era un estudioso, en los que, pues bueno, investigaba sobre el personaje de Drácula. Y ella va a seguir esta investigación y va a verse frente a frente con el vampiro. Eso es más o menos lo que yo tengo entendido que va esta novela, así que no sé mucho más. A lo mejor estoy totalmente equivocada, pero la verdad es que me llama la atención, me apetece mucho leerlo. Y hay muchísima gente que me ha dicho que como novela Dark Academia es un 10 y eso para mí son puntos extra. Así que lo más seguro es que la lea, bueno, en noviembre, diciembre, porque es un buen tocho. No sé si me dará tiempo a acabarla en el mes. Pero bueno, que sepáis que está también esta recomendación, que creo que aparece Drácula como personaje una vez más. Y que la verdad es que si os gusta el Dark Academia, yo creo que tiene muy muy buena pinta. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Estas son mis recomendaciones de novelas de vampiros que debéis leer sí o sí, si os ha gustado Drácula, si estáis obsesionados con el rey de los vampiros, como yo. Pues bueno, aquí las tenéis. Dejadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas y qué os ha parecido. Y decidme también qué otras novelas añadiríais a esta lista. Y ya que estamos, dejadme este emoticón en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y nada, hasta aquí llega esta lista de recomendaciones. Hasta aquí mi segundo vídeo para el especial de Halloween. Espero que hayáis tomado nota y que os animéis con alguna de estas novelas de vampiros. Y eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!